Mami yo quiero verte Cuando estás encima mía pienso en todas las cosas que quiero hacerte Y en el momento en el que te vas siempre pienso en cuando volveré a tenerte Papi yo quiero verte Cuando estoy encima tuya me mira con ese labio te muerdes Dice que cuando voy a verle Porque yo quiero verte, besarte, morderte Mami no puedo amarte pero siempre voy a quererte Yo sé que tú eres mía, estar dentro de mis fantasías Porque yo quiero verte, besarte, morderte Papi no puedo amarte pero siempre voy a quererte Yo sé que tú eres mío, me lo dice cuando le miro Ay, yo sé que otra como tú en el mundo ya no hay Quiero perderme contigo mientras bebemos Bombay Si no hay pa' Coca-Cola pues mezclamos con Freeway Pero yo quiero encenderte como me haciendo ese mic Ay, yo sé que otra como tú en el mundo ya no hay Y siempre que paso delante tú ya tú te distraes Pero si tú no me quieres papi entonces Bombay Porque sabe lo que hay Y quiero que me digas que me quieres Aunque estés con otros hombres y yo con otras mujeres Y quiero que me digas que me quieres Aunque estés con otros hombres y tú con otras mujeres Porque yo quiero verte, besarte, morderte Mami no puedo amarte pero siempre voy a quererte Yo sé que tú eres mía, estar dentro de mis fantasías Porque yo quiero verte, besarte, morderte Papi no puedo amarte pero siempre voy a quererte Yo sé que tú eres mío, me lo dice cuando le miro Y cuando me miras así, yo tan solo pienso en ti Vas a olvidarte del pasado y tan solo pensar en mí Cuando me miras así, yo tan solo pienso en ti Vas a olvidarte del pasado y solo pensar en mí Porque yo contigo, de todo lo malo me olvido Si tú y yo estamos juntos, entonces que le den a Cupido Porque yo contigo, de todo lo malo me olvido Si tú y yo estamos juntos, entonces que le den a Cupido Porque yo quiero verte, besarte, morderte Mami no puedo amarte pero siempre voy a quererte Yo sé que tú eres mía, estar dentro de mis fantasías Porque yo quiero verte, besarte, morderte Papi no puedo amarte pero siempre voy a quererte Yo sé que tú eres mío, me lo dice cuando le miro Yo sé que tú eres mío, me lo dice cual Yo sé que tú eres mío, me lo dice cuando le miro